Aquí voy. Seguro que tendré suerte. Vamos, máquina. No me defraudes. Quiero algo delicioso. ¡Kittles! ¡Sí! Tuve suerte. Yo también tengo suerte. Quiero algo delicioso también. Vamos, máquina. ¿Qué? ¿Comida para gatos? Esto no es lo que esperaba. No tuviste suerte. No, vamos. Conseguiré golosinas. ¡Oh, vaya! Un botón mágico. Hay que presionarlo. ¿Qué está pasando? Aquí están mis invitadas. ¡Bienvenidas al desafío! Y bien, es hora de presionar un botón. Veamos qué me espera. ¡Sí! Tuve suerte. Buena elección, Jennifer. Nutella. ¡Y mucha! Aquí viene. No te arrepentirás de esto. Voy a echar hasta la última gota. ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! Algo aterrizó en mi cabeza. ¡El cubo de Nutella! Creo que es una señal de que la Nutella se ha terminado. Si la mala suerte de Jennifer resultó tan deliciosa, entonces definitivamente tendré suerte yo. ¡Tienes razón, mía! ¡Optuviste malvaviscos! ¡Un enorme paquete! ¡Vaya! ¡Lluvia de malvaviscos! ¡Quiero atrapar uno con la boca! ¡Funcionó! Creo que tengo una idea genial. Jennifer, dame tu mejilla. Mía, ¿qué estás haciendo? Vamos, no te molestes. Malvavisco con Nutella. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Qué buena idea! ¡Guau! ¡Vaya! Mía tiene una caja entera de malvaviscos. ¿Tal vez quiera compartir conmigo? Mía, ¿me invitas uno, por favor? ¿Quieres malvaviscos? ¡Claro! ¿Por qué no? Aquí tienes. Oh, gracias. ¿Es en serio? No voy a compartir conmigo. Son mis malvaviscos. Me los comeré yo sola. ¡Qué codiciosa! ¡Yo también quiero! Espero que este botón me los dé. No quiero decepcionarte, pero... ¡Papel higiénico es lo que conseguirás! ¿Qué es esto? ¡Ay, mi cabeza! ¡Cuidado! Claramente no son malvaviscos. ¿Papel higiénico? Esta es una gran oportunidad para hacerle una broma a mía. ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? ¿Y qué es lo que tiene ahí? ¡Qué asco! Y el malvavisco es mío. ¡Muy sabroso! Oye, ¿fuiste tú? ¡Quiero ducharme! ¡Oh, vaya! Dos botones a la vez. ¡Muy bien! ¡Excelente elección! ¡Miel! ¡Mucha miel! ¡Será espectacular! ¡Oh, qué es esto! ¡Es muy pegajoso! ¡Pero muy dulce a la vez! ¡Es miel! ¡Me encanta la miel! ¡Me alegra mucho! ¡Ahora lo más interesante! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡No te muevas! ¡Oh, algo más! ¿Qué es esto? ¿Es nieve? ¡No, no parece nieve! ¡Harina! ¿Por qué? ¡Exactamente! ¡Disfrútalo! ¿Qué se supone que debería disfrutar? ¡No lo sé, mía! ¡Pero te ves increíble! ¿Y bien? ¿Estás lista, Jennifer? Está bien. ¡Que sea el botón rosado! ¡Tuviste suerte! ¡Cereal de colores! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Por fin voy a comer algo rico! ¡Aquí tienes! ¡Abre la boca! ¡Delicioso! ¡Disfrútalo, cariño! ¡La suerte está de tu lado! ¡Oh, lo sé! ¡Y tengo el cubo de Nutella! ¡Voy a recoger el cereal aquí! ¡Así será mucho más fácil comerlo! ¡Qué delicia! Ojalá tuviera esta suerte todos los días. Bueno, Jennifer, me alegra que estés contenta. ¡Claro que sí! Y creo que tenemos que añadir algo. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, entiendo! ¡Leche, por supuesto! ¿Qué es un desayuno de cereal sin leche? ¡Muy inteligente, Jennifer! ¡Genial! ¡Esto es otra cosa! Voy a llenar el cubo de leche. ¡Delicioso! ¡Oye, payaso! ¿Y yo? Mira, presioné un botón. Date prisa. No quiero molestarte, Mía, pero... ¡te espera una deliciosa comida de perro! ¡Definitivamente será divertido! ¡Oh, afesta! ¡No esperaba esto! ¡Ya basta! ¡Ya no quiero jugar tus tontos juegos, payaso! Mientras estás en la caja, tienes que seguir las reglas del juego. Cuando salga de aquí, será mejor que te alejes de mí. ¡Vamos! ¡Qué aspecto tienes! Pero no hay tiempo para eso. Presionaré dos botones. Espero tener suerte otra vez. No lo creo. Pero es mi combo favorito. ¡Huevos! ¿Qué es esto? ¡Duele! ¿Son piedras? ¡Oh, no! ¡Son huevos crudos! ¡Qué mala suerte! ¡Justo en la cara! Jennifer, ¿estás bien? Falta algo. ¿Eso no es todo? ¡Plumas! ¡Oh, no! ¡Son un montón de plumas! ¡La suerte me ha dado la espalda! ¡Ahora parezco una gallina! ¿Por qué me hiciste esto, payaso? ¡Las plumas te quedan muy bien, Jennifer! Bien, es mi turno. De acuerdo. Veamos qué me tocó. ¡Vaya, qué suerte! ¡Tabasco, querida! ¡Agárrate fuerte! ¡Mejor no abras la boca! ¡Oh, gracias por el consejo! ¡Qué tontas reglas! ¡Esto es horrible! ¡Lo sé! ¡Tienes que ser paciente! ¡Me quemo! ¡Fuego! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Casi me quemo! ¡Tengo una idea! ¡Tenemos que apagar el incendio! ¡Oh, gracias! ¡Por fin! ¡Ahora estoy toda empapada! ¡Pero lo bueno es que ya no hay fuego! ¡Buen trabajo! ¡Bien! Creo que el desafío fue un éxito. ¿Están de acuerdo? ¿Quién empezará primero? ¿Britney? ¡Adelante! ¡Es una Coca-Cola! ¡Qué delicia! ¡Ya quiero beberla! ¡Pero no puedo abrir la botella! ¡Déjame ayudarte, Britney! ¿Abrir una botella? ¡Ja! ¡Fácil! ¡Gracias! ¡Delicioso! Oye, Britney, creo que no debiste beber todo a la vez. ¡Te lo advertí! ¡Lo siento! ¡Fue sin querer! ¡Ahora es tu turno! Bien, veamos qué tengo yo. ¿Limones? ¡Oh! ¿Cómo voy a comer toda esta montaña de limones? Son muy ácidos. ¡Bingo! Hmm, creo que tengo una idea. Si la vida te da limones, haz limonada, ¿verdad? Buena idea, mía. Esto será muy fácil. Solo tengo que exprimir todos los limones. ¡Y listo! Solo que el proceso tomará un poco de tiempo. ¡Oye, ten cuidado! Lo siento, fue de casualidad. ¡Ups! Bueno, mi limonada está lista. Es hora de probarla. ¡Ah, qué ácido! Pero tengo que beberlo todo. ¡No, no puedo! ¡Lo siento! Mía, creo que salpicaste un poco a las chicas. ¡Lo siento! ¡Qué torpe soy! Espero tener algo bueno. ¿Qué es esto? ¿Una nube? ¡Qué extraño! ¿Puedo tocarla? Ok. Espero que no me golpee un rayo. ¡Guau! ¡Es una lluvia de dulces! ¡Increíble! ¡Miren cuántos caramelos! Y no pienso compartir con ustedes. ¡Oh, hombre! Es mi nube, así que todos los caramelos son míos. ¡Amen! Julie, ¿seguro que vas a comerte todos esos dulces? Aunque, ¿por qué dudo de ti? Eres una glotona. ¡Vamos! ¡Quiero más dulces! ¡Oh, ya no cae nada! ¡Dejen de reírse! Voy a seguir intentándolo. ¡Oh, guau! ¡Es una tormenta de caramelos! ¡Me caigo! Julie, tú pediste más dulces. Chicas, pueden servirse mientras Julie no ve. ¡Yi-haw! ¿Quién empezará esta vez? Julie, Mia o Britney. ¡Adelante, Britney! Veamos qué me espera. ¡Es un teléfono nuevo! ¡Puedo hacerme un montón de fotos! Oye, Julie, no arruines mis fotos. ¡Soy tan guapa! Ahora es tu turno, Mia. ¡Oh, sí! Voy a abrir mi caja fuerte. ¿Qué es esto, muñecas? No he jugado con las muñecas en mucho tiempo. Pero supongo que puedo hacerlo ahora. ¿Se ven algo, espeluznantes? Parece que tus muñecas son mágicas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué se levantó mi mano? Puedo controlarlas usando estas muñecas. Oye, mira. ¿Qué está pasando? Oye, deja de hacer eso. Lo siento, es muy divertido. Puedo controlar a las chicas. ¡Oh, no! ¡Mi teléfono! ¡Se rompió! ¡Está arruinado! ¿Por qué hiciste eso? Lo siento, no fue mi intención. Bien, ahora es mi turno. Tengo un emoji muy desagradable. Veamos qué me tocó. ¿Cebolla? Oh, no. No pienso comerla. Lo siento, pero tienes que hacerlo. No voy a comerla. Yo me comí todos los limones, así que vas a comerte tu cebolla. Lo quieras o no. Déjame ayudarte. No, no quiero. ¡Oh, qué desagradable! ¡Bien hecho! Sigue comiendo, Julie. ¡Qué terrible sabor! Ahora va a apesarme la boca. No vuelvas a hacer eso, Mia. Mia, ¿estás tramando algo? Chicas, no tengan miedo. ¡Ja, ja! Buena idea, Mia. Se mueven muy bien, chicas. Oh, no. Creo que Mia exageró un poco. ¿Estás bien? ¿Estabas buscando esto? Ups. Chicas, ¿puedo ser la primera? Ok. Sí, gracias. Veamos qué me espera dentro de la caja. ¿Es comida para bebés? No quiero comer esto. Yo no soy una niña. Lo siento, Mia, pero tienes que comerte todo eso. Vamos, una cucharada por mamá. Parece que Julie te ayudó a abrir el envase. Muy bien. ¡Aquí va! Huele terrible. Y sabe aún peor. No me gusta para nada. Julie, ahora es tu turno. Veamos qué hay dentro. ¡Guau! Son un montón de barras de chocolate. ¡Qué buena suerte! Esto será delicioso. Son mis barras de chocolate favoritas. Y voy a comérmelas yo sola. Sí, Julie. Ya nos dimos cuenta que no piensas invitarle a tus amigas. Bueno, disfrútalo. Vaya, Julie. Te comiste las barras de chocolate tan rápido. Y me comería muchos más. Ahora es tu turno. Bien, veamos. ¿Un biberón? Extraño. ¿Es leche? Voy a probarlo. Britney, te ves tan dulce con ese biberón. ¿Qué te parece la leche? Esperen un momento. ¿Qué está pasando? Britney está desapareciendo. Chicas, que no cunda el pánico. Vamos a resolverlo. Britney se convirtió en una bebé. Está llorando. Necesita calmarse. Creo que tenemos que arrullarla. Oye, no llores, pequeña. Oh, no está ayudando. Piensa. Creo que tengo una idea. Comida para bebés. Vamos a alimentar a la pequeña Britney. Aquí tienes, pequeña. Parece que le gustó. Dejó de llorar. Oh, Britney está de vuelta. Ha crecido de nuevo. Qué bueno que todo terminó bien. Vaya, ¿dónde estamos? Oh, no. Estamos encerradas. Aunque, espera, deja de gritar. Parece que hay algo muy interesante aquí. Mira. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de abrir las cajas. Me pregunto qué hay dentro. Vamos. Oye, mira. Hay algo más. Debe haber una llave en esa caja. No, no voy a meter mis manos. Propongo resolver esto con la ayuda de un juego. Bien. Yo voy a buscar la llave. Oh, rayos. ¿Qué es esto? Algo me tocó. Parece que hay un pescado dentro. Es un pececito pequeño. No le tengas miedo. Oh, no. Tengo que devolverlo al agua. Es una belleza. Bien. Regresa a tu hogar. Y aquí está la llave. La tengo. Vamos, ven conmigo. La llave roja significa que puedo usarla para abrir la caja roja. Bien. Espera, ¿qué es esto? ¿Dinamita? ¿Qué vamos a hacer? Va a explotar. Creo que tenemos que cortar un cable. Bingo. No. Bien. Esto no va a ayudar. Esto tampoco. Aquí lo tengo. Un cortador de cables. Aquí vamos. Pero no sé cuál. Cortaré el amarillo. Espero que funcione. Qué bien. Oh, no. Explotó. No funcionó. Pero mira. Parece que hay algo dentro. Bingo. Ahora el cepillo nos ayudará. Por favor. Ayúdame a mí también. Oye, mira. Apareció otra llave. ¡Vale! Ahora es tu turno. Oh, está bien. Me da miedo. Pero aquí voy. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Voy a cortar un pedazo. Es un oso de goma. Por cierto, muy sabroso. Pero necesito conseguir la llave. Aquí está. Oh, no. La dejé caer. Aquí la tengo. Bien. Mía, abre la caja fuerte. Ábrela tú misma. Está bien. ¿Qué hay dentro? Oh, cuánto brillo. ¡Guau! Qué hermoso se ve. Yo también quiero un poco. Voy a retocar mi maquillaje. Oye, es hora de abrir la siguiente caja. ¡Vamos! Lo sé. Me pregunto qué hay dentro. Hay algo moviéndose. Quizás sea un dinosaurio. No. ¿O un cocodrilo? No, son demasiado grandes. Veamos qué es. Oh, vaya. Nunca antes había visto un camaleón de verdad. Es tan lindo. Regresa. Es hora de que descanses. Necesito encontrar la llave. Aquí está. Es hora de abrir la caja verde. Me pregunto qué hay dentro. Es una pistola de dinero. ¿Cómo se usa? Oh, vaya. Mira cuánto dinero sale. Me siento como la chica más rica del mundo. ¿Qué? Huele increíble. Somos ricas. Oye, parece que se acabó. Devuélvemelo. Es mío. Bien. La siguiente llave. Es tu turno. Alto. Te estoy vigilando. Está bien. No voy a mirar. Y bien. ¿Qué es esto? Oh, es muy agradable. Parece arena sintética. Y aquí está la llave. Es hora de abrir la caja fuerte. Azul. Mira, hay una cuerda. ¿Qué? Me pregunto qué pasa si tiro de ella. Oh, mira esto. Están cayendo unas bolitas. Sigue jalándola. Wow, mira cuántas hay. Qué divertido. Bueno, parece que hay una nueva llave. Es hora de conseguirla. Me pregunto qué hay dentro. Creo que son gusanos. Qué asco. Tengo que conseguir la llave lo más rápido posible. Aquí está. ¡Ah, qué terrible! No voy a volver a tocar esto. Oh, se fue. Bien, abramos la caja rosada. ¿Pero qué es todo esto? ¿De dónde salió tanta espuma? ¡Qué mala suerte! Te ves muy graciosa. Te queda muy bien el color rosado. Oye, mira. Apareció otra llave. Bien, es mi turno. Después de los gusanos me da miedo tocar lo que hay dentro. Creo que es algo desagradable. Oye, tienes que seguir. Vamos. Está bien, aquí voy. ¿Qué es todo esto? No lo entiendo. ¡Ah, es un ojo! Tranquila, son de goma. Mmm, qué delicia. Oye, regresa. ¿Cómo puedes comer eso? Bien, seguiré buscando. Aquí está la llave. ¡La tengo! Bien hecho. Hora de abrir la caja. Veamos qué hay dentro. Hay un botón. Presiónalo tú. ¿Está bien? Oh, no. Eso fue en vano. ¡Qué terrible! Es demasiado slime. ¡Qué desagradable! Eso se ve muy gracioso. Oh, mira. Apareció otra llave. Bien, veamos. ¿Pero qué es esto? ¡Oh, qué asco! ¿Por qué me lo lanzaste a mí? No lo hice a propósito. Bien, ¿dónde está esta tonta llave? Aquí la tengo. Es hora de abrir la caja más oscura. Oye, apúrate. Está bien. ¡Mira esto! ¡Son galletas! ¡Qué delicia! Por fin conseguimos algo sabroso. Aquí tienes. Oh, gracias. Mis galletas favoritas. ¡Oh, Dios mío! Oye, ten cuidado. Lo siento, es que estaba muy delicioso. Mira, apareció otra caja. Primero tengo que encontrar la llave. Es algo muy viscoso. Creo que son huevos crudos. Listo. Aquí tengo la llave. Veamos qué hay dentro de la caja fuerte amarilla. ¿Quieres abrirlo? Por supuesto que sí. Oye, deja de hacer eso. Bien, voy a abrirla yo. ¿Qué es todo esto? ¿De dónde salieron estas plumas? Eso te pasa por burlarte de mí. Deja de reírte. Mejor anda a buscar la última llave. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué? Aquí voy. Oh, ¿pero qué es esto? Otra vez son gusanos. ¡Qué asco! Hoy definitivamente no es mi día. Aquí está la llave. Por fin. Bien, abramos la última caja. Genial. Creo que es la llave que nos abrirá la reja. ¡Libertad! ¡Por fin! Pasamos el desafío. Es hora de irnos. Genial. Chicos, es hora de abrir las cajas fuertes. Britney empieza. ¡Guau! Es una caja llena de fresas. Genial. Me encantan estas vallas. Son tan dulces y bonitas. Y saben muy bien. Tuve mucha suerte. Britney, parece que los chicos también quieren fresas. Bueno, lo siento. Pero estas fresas son mías. Y voy a comérmelas todas. ¿Quieren probarlas? Pues miren esto. Formé un hermoso corazón de fresa. Vaya, qué bonito. Bien hecho. Y ahora voy a comer estas deliciosas frutillas, una por una. Oye, Britney, deberías tener más cuidado. Oh, lo siento, chicos. Creo que los chicos no están tan molestos. Bien, Alex, es tu turno. Aquí voy. Oh, no, es pimiento rojo. No quiero comerlo. Alex, no seas cobarde. Es solo pimiento. No es para tanto. Tengo una idea. Alex, no te preocupes. Solo prueba un pedazo. Oye, Britney, ¿por qué asustas a Alex? Él es muy tímido. Ahora puedes comerlo. Eso fue divertido. Bien, aquí voy. Todavía no siento nada. Oh, no, me equivoqué. Me quemo por dentro. Me arde demasiado la boca. ¡Ah, fuego! Oh, no, Alex. Creo que no debiste comer tanto pimiento picante. Mira, aquí están los bomberos. No te preocupes. Las chicas te salvarán. Tenemos que apagar el fuego. ¡Ah, mucho mejor! Ya no hay fuego en mi boca. Gracias, bombero Kelly. Me salvaste. No hay de qué, Alex. Es mi trabajo. Bien, ahora es mi turno de abrir la caja. ¡Es un Kit Kat! ¡Qué buena suerte! ¡Wow! Parece que es infinito. Oye, ¿puedes invitarme? No lo creo. Alex, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿por qué haces eso? Esa fue una mala jugada. Alex, no lo olvidaré. ¿Quieres una barra de chocolate? Pues no te daré ni una. Mira, y envidia, nerd. Kelly, ¿de verdad quieres comerte todo eso sola? ¿Y ni siquiera compartirás con Britney? Me encanta el chocolate. Y aún más si es Kit Kat. Así que será muy fácil de hacerlo. Vaya, genial, Kelly. Veamos quién empieza esta vez. Yo, por supuesto. Vamos, Britney, apúrate. Es un helado. Con sabor a mango. ¿Te gustan los mangos y el helado? Me encanta el helado con sabor a mango. Definitivamente no voy a compartir con nadie. Quiero disfrutar de este helado yo sola. Kelly, ahora es tu turno. Abre tu caja. Son gafas. Pero ¿qué hay de inusual en ellas? Por lo menos me quedan bien. ¿Me veo mejor? Sí, Kelly, te ves muy bien. Oh, no. No presiones ese botón. Es muy tarde. Britney, no quiero molestarte. Pero parece que vas a tener que cambiarte de peinado. Oye, Britney, tienes fuego en la cabeza. ¿Por qué hiciste eso? Arruinaste mi peinado. Bueno, no me importa. Tengo un delicioso helado por disfrutar. Está delicioso. Este sabor me calmó. Oye, Alex, vamos a darle una lección. ¿Qué te parece algo de helado derretido? Oh, no. Mi precioso helado. Aunque... Gracias, Kelly. Ahora tengo un delicioso batido. ¿Qué? Su optimismo me sorprende. Aunque tengo una idea. Voy a privar a la pequeña Britney de su batido. Oh, ¿por qué se acabó tan rápido? Kelly, ¿tú hiciste este agujero en mi cubo? No es gracioso. Alex, es tu turno. ¡Oh, es un cactus! ¡Oh, hombre! ¡Auch! Eso dolió. Tiene muchas espinas puntiagudas. Pero supongo que tengo que comerlo de todas formas. ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo una idea. Oye, Kelly, ayúdame. ¿Puedes quemar todas las espinas para que pueda comer el cactus? Por supuesto que puedo, Alex. ¡Casi listo! ¡Espera, Kelly! ¡Vas a quemarlo todo! ¡Oh, no! ¡Qué horror! ¿Y tengo que comer esto? Son pedazos de carbón. ¡Ugh! ¡Asqueroso! Bien, ¿ya decidieron quién empezará primero? ¡Wow! ¡Una dona! ¡Me encantan las donas! Ya veo sus miradas hambrientas, pero no pienso compartir con ustedes. ¡La dona es tan grande y es solo para mí! ¡Qué buena suerte tuve en esta ronda! ¡Vaya que, Kelly, te la comiste tan rápido! ¡Qué sorpresa! Britney, ahora es tu turno. ¡Por supuesto que sí! ¡Ya quiero saber qué hay dentro! ¿Huevos? ¿Qué voy a hacer con ellos? Britney, es una razón para aprender a cocinar. ¿Alguna idea? ¡Sí! Tengo una idea increíble. Voy a necesitar una batidora. Ahora voy a romper los huevos dentro. ¡Esto es divertido! Ahora tapamos y empezamos a batir. ¡Listo! Es hora de probar el batido de huevo. Oye, Britney, ¿vas a beber esto? ¿Estás segura? ¡Son huevos crudos! Sí, pero son huevos crudos batidos. ¿Nadie quiere? No importa, más para mí. ¿Qué pasó, Britney? ¿No te gustó? ¡Te lo advertimos! Esto es asqueroso, pero no importa. Me lo beberé de todos modos. ¡Nadie me detendrá! ¡Vaya, Britney! Oh, no esperaba eso. Fue asqueroso. Lo siento, no pude aguantarme. ¡Es tu turno, Alex! ¿Qué es esto? ¿Es una bomba? Hmm, dice que es una bomba de caramelo. Pero va a explotar. Oigan, miren. El temporizador empezó. ¿Ahora qué vamos a hacer? Tranquilas. Solo tenemos que cortar uno de estos cables. Pero no sé cuál. Bien, que sea, por ejemplo, el cable de color. ¿Qué opinan ustedes? Que sea el azul. No, voy a cortar el rojo. Creo que se detuvo. ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Me equivoqué! ¡Cúbranse! ¡Vaya! Esa sí que fue una explosión muy dulce. Miren cuántos caramelos ahora tienen. Suficientes para todos. ¡Qué buena suerte, Alex! ¡Estoy de acuerdo!